En febrero el Papa Francisco ha nombrado a esta religiosa Nathalie Bocard subsecretaria del Sínodo de Obispos y la noticia es muy importante porque por primera vez una mujer podrá intervenir y votar en el principal organismo con el que los obispos ayudan al Papa. Creo que el Papa ha realizado una elección muy valiente y profética que pone a la Iglesia en diálogo con el mundo. La posibilidad de que las mujeres voten en el Sínodo es una novedad pero ya estaba prevista en la última reforma, en la Constitución Episcopalis Comunio que el Papa Francisco promulgó en septiembre de 2018. Aunque es un Sínodo de Obispos, el artículo 2 permite que voten todo tipo de personas. Una de las primeras tareas de la nueva subsecretaria Nathalie Bocard es preparar el próximo Sínodo que será dedicado precisamente a la sinodalidad, un modo de gobierno que es característico de las iglesias ortodoxas y también de las iglesias católicas orientales. Para comprender el Sínodo es imprescindible una perspectiva de fe. La idea central es que quien gobierna la Iglesia es el Espíritu Santo. Por eso quienes participan en el Sínodo se reúnen para descubrir qué es lo que el Espíritu Santo pide en este momento a la Iglesia. El Sínodo no es un parlamento. Es un espacio protegido. Para que el Espíritu Santo pueda actuar. El Papa pidió varias veces que se escuche y que escuchar sea un criterio fundamental en la vida de la Iglesia. En una democracia lo que funciona en general es la opinión de la mayoría. En la Iglesia Sinodal el principio que regula la vida de la Iglesia es el sensus fidei, es decir, la voz del Espíritu Santo que se manifiesta a través del pueblo formado por los bautizados. Actualmente está en marcha el camino sinodal alemán en el que participan obispos, sacerdotes y laicos de este país. Intervienen por orden alfabético y todas las opiniones y todos los votos valen lo mismo. Están afrontando también cuestiones que afectan a toda la Iglesia como cuestiones de moral sexual, el celibato de los sacerdotes o el sacerdocio femenino. Los organizadores de este sínodo alemán dicen que enviarán sus propuestas a Roma pero que no las impondrán. Lógicamente no podrán decir que el Espíritu Santo les pide romper con el Papa, con el Evangelio o con la doctrina católica. Por eso, para prevenir, el Papa Francisco pide que cada sínodo se mueva en torno a cuatro ejes, el Espíritu Santo, la oración, la fraternidad y la Eucaristía. Sin estas cuatro coordenadas, la Iglesia diventa una sociedad humana, un partido político, mayoranza, minoranza y cambiamente se hace como si fuera una dicta por mayoranza, minoranza. Pero no hay el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo es garantida por estas cuatro coordenadas. También el Papa Francisco ha pedido a la Conferencia Episcopal Italiana que comience un sínodo nacional. La idea es que se escuche a todas las voces implicadas y que las reformas surjan del pueblo de Dios a través de la comunión, la participación y la conciencia de la propia misión.